Vengo de Santiago, cruzo de jabón, la línea saliendo, cruzo la mansión, yo llego a la vega, me siento feliz, ahí es que yo vendo mi torte de maíz, las mujeres dicen, alaberellando, y yo le contesto, y la torta pa' cuando, y la torta pa' cuando, los padres pa' cuando. Tras flanqu uprising, Silvia, reforma las mujeres dicen, que sus sol 8 veces se acercan de su padre, yo les contesto, y no las convocado, y las mujeres dicen, que los grandes banderas, son las mujeres dicen, que chicas, están las mujeres, lo que dieron, como En Montecutubla, en Coconetero, hay que a las mujeres les gusta Una tipa a mí me dio, negro, vámonos para arriba Yo le dije yo no puedo, a mí me duele la barriga Pero ella emocionada, pensaba que estaba loco Y esta es lo que quería que yo le comiera En Coconete ahora, en Coconete ahora Dime, ¿te vas de Coconete a la enclosoa? Saluda vecina, saluda vecino Llegó el tortero y lo va a hacer mejor Yo vengo de Puerto Plata, yo cruzo por Bajabón La línea va saliendo, el chepo por la mansión El cano se latina, cruce por el bimblanc Las mujeres decían, negro, ¿pa' dónde va? Yo llegué a La Vega, me sentía muy feliz Ahí es que yo vendo mi torta de maíz Llegó el tortero de maíz Llegó el tortero de maíz Las mujeres ellas son, hay como el perezoso Porque no pintan huellas, pero es lo rebaloso Las mujeres ellas son, hay como la sabipa Y si la patan, vuelan, pero si la aprietan, pica ¡Enclosó, enclosó! Hoy voy pa' la calle, hoy se va a vender No hay una torta que no se le tape Y hoy se va a comer Vengo del campo a la ciudad Vendo la torta y nada más Las mujeres me dicen, negro, pa' allá Y jala, jala, jala pa' acá Y jala, jala, jala pa' allá Pa'lante y pa'lante, pa'lante y pa' atrás Sí, soy el tortero de Santiago, doña Sí, me la voy a llevar Esta noche le voy a dar torta de este Y le voy a decir ¡Quiero rabo! Me lo voy a brochar Y jala, jala, jala pa' allá Y jala, jala Ahora oye otra vaina Creíste que después de ti la torta se acabaría Creíste que te iba a adueñar de la torta mía Creíste ser dueña mujer de todos los míos Y sabes que dejaste este tortero con el corazón partido Yo estaba encadenado, mal preso Cuando una torta te vi Te equivocaste porque allá afuera hay otra Que saco esa torta del dolor Es que me gusta Eso va para ti Especialmente para ti Para que lo veas en YouTube Y en Facebook Y en Twitter Aquí está el tortero que cante El único Nadie tiene este repertorio de torta Así es que enfocamelo Eso ¿Te gustó? Estaba bueno Estaba bonito Pero vamos a ver Gracias por ver el video.